¿Y por casa cómo andamos? ¿Quieren ganarse un viaje a posadas o las cataratas? No, no podemos. ¿Con quién dejamos al nene? ¡Tiene oportunidad de cruzarla! Ingresá a misiones.tour.ar barra volvé a viajar. Mándanos un video de hasta un minuto contando la mejor anécdota de tu viaje por Misiones. Me llamo Rubén Oscar, hace 35 años que estoy casado con Mirta. Y queremos volver a las cataratas, donde fue nuestra luna de miel, para rememorar esos tiempos. Mirá esta campira, ¿te acordás? Pero basta, ve cómo te queda. Sí, me acuerdo. Hermosa. Volvé a sentir la emoción de conocer lugares nuevos. Y todo incluido. ¿Todo incluido, dijo? ¡Sí, todo incluido! ¡Wow! Sí, cuatro días con traslados, alojamiento y paseos por los mejores atractivos. Si ganan, invitan a una pareja amiga. ¿Qué están esperando? Subí tu video y vuelvan a hacer las valijas. ¡Nunca es tarde para viajar! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.